En las consultas de traumatología hemos adoptado varias medidas. Primero, hemos separado los tiempos entre paciente y paciente. Además, se exige que los pacientes lleven mascarilla. Por lo cual, los protocolos ya no solo incluyen los hidrogeles, los hidroalcoholes, el cloro, las limpiezas a fondo de los materiales y del habitáculo de consulta, sino que, además, usamos esa tecnología de luz ultravioleta que nos va a dar un punto más de seguridad. En las urgencias estamos siguiendo un protocolo muy estricto en el cual separamos a los pacientes que presenten síntomas respiratorios de los pacientes que no los presentan. Ese mecanismo de aislamiento ya nos permite reducir los contagios y minimizar los riesgos. Por lo cual, tenemos todo, estamos apostando a diario por la máxima seguridad y el máximo nivel de desinfección para que podáis ser atendidos en las mejores condiciones.